¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Luego tendrá lugar 3 eventos relacionados con la película Del 1 al 20 de agosto nos darán al Charizard de Ash al nivel 40 Luego nos darán el Piplup de Makoto al nivel 30 Y luego el Nukaro de Soji al nivel 40 Por el momento estos eventos solo son exclusivos para las versiones japonesas Es decir, solo están exclusivos para Japón Y además tendremos que ir a una de las tiendas 7-Eleven Durante ese periodo de tiempo para poder descargarlo Estos Pokémon así de la película Seguro que algunos ya habéis visto Anda, pues fíjate El Mew no sabemos realmente por qué era Pero luego cuando habéis visto el Charizard, el Piplup y el Lucario Habéis dicho, va, esto es de la película Pero bueno, seguro que no os habéis dado cuenta Hasta que no os lo he dicho yo Pero bueno, algunos habrán listo por ahí Que seguro que sí que se ha enterado antes de que yo se lo dijera Así que no me puedo agarrar mucho más Porque esto es lo que he encontrado Ha habido un nuevo evento de la película Esperemos que no solo se quede en Japón Sino que más o menos se puedan ir Distribuyendo en el resto de los continentes Porque si os dais cuenta Los últimos eventos que hay solo son Eventos en Japón, eventos en Japón y eventos en Japón Excepto los códigos que nos van dando las megapiedras y todo eso Bueno, el código es global, es decir, es para todos Entonces por eso a ver si dentro de poco Intentan distribuirnos algo más al resto Porque si no son siempre en Japón, Japón, Japón y Japón Pero bueno, yo os informo de que hay estos nuevos eventos Por si intercambies con algún japonés Y decís, anda pues mira, me quiere intercambiar un Charizard Pero a lo mejor realmente no sé Es que ese Charizard es de la película Y es más importante que un Charizard normal y corriente O que un Charizard shiny, ¿no? Pero bueno, yo os lo dejo ahí para que vosotros lo sepáis Que estéis enterados de que en Japón Hay estos nuevos eventos Y para eso que si intercambiáis con alguno Pues tengáis la ocasión de saber Que no son Pokémon raros, ¿no? Pokémon ilegales Sino que son Pokémon de evento Para que vosotros lo sepáis y lo tengáis en cuenta Así que no me alargo nada más Espero que os haya gustado esta mini noticia Seguir disfrutando Pokémon Sol y Pokémon Luna Y de esta pedazo de Charizard que es increíble Y cuando sepa algo más Ver algún evento, aunque sea en Europa o en América Ya sabéis que yo lo trigo sin ningún problema Así que nada más Gracias a todos por el vídeo Seguid disfrutando estos juegos Y nos vemos en los próximos Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!